Con las restricciones que tenemos a partir de las 6 de la tarde, la imposibilidad de poder trasladarnos de un municipio a otro, pues todas estas circunstancias y más acercándose la fecha navideña, el Black Friday y otro tipo de promociones que tienen los diferentes comercios de nuestra ciudad, locales y también nacionales, desde la Organización de Consumidores y Usuarios advierten que va a aumentar mucho el número de las compras a través de internet, las compras online y para eso nos quieren hacer una serie de recomendaciones y de cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de defender nuestros derechos como consumidores en el momento de la compra online. Para hablarnos de estas recomendaciones saludamos a esta hora de la mañana al responsable, portavoz, delegado de la OCU en Andalucía, José Carlos Cutiño. José Carlos, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, cuéntenos, ustedes prevén que lógicamente va a haber un aumento del número de compras a través de internet y bueno, tenemos que estar los consumidores atentos a defender todas aquellas cuestiones que nos pertenecen por ser clientes y consumidores de este tipo de compras. Pues sí, precisamente todo esto de las restricciones de movilidad, las recomendaciones de salir lo menos posible, el propio temor de los consumidores a entrar en grandes centros comerciales donde puedan cruzarse con muchas personas y pueda incrementarse el nivel de contagio, ha hecho que realmente a lo largo de todo este periodo se estén incrementando de forma bastante significativa las compras online. Es presumible, además, estamos en vísperas de un periodo de gran consumo, es bastante previsible que este tipo de compras se generalicen anticipando compras navideñas, con campañas de promoción como puede ser la del Black Friday que la tenemos en puerta y por eso entendemos que es muy importante recordar algunas precauciones, algunas cuestiones que hay que tener en cuenta para evitar que podamos vernos defraudados en nuestras expectativas o que podamos sufrir cualquier tipo de abusos. ¿Cuáles son esas líneas titulares que tenemos que tener en cuenta los consumidores? Pues lo primero, evidentemente, comprar en entornos seguros, con empresas, con plataformas confiables. Aquí la confianza es fundamental, sobre todo, hacerlo con plataformas, con empresas cadenas que se encuentren domiciliadas dentro de la Unión Europea, el entorno jurídico donde podemos hacer valer con mayor facilidad nuestros derechos. Hay que tener en cuenta que además debemos de leer una cuestión tan simple como leer los condicionados generales de las páginas de las plataformas donde vamos a comprar. Tener en cuenta cuestiones tales como el precio completo del producto, los plazos de entrega, los costes de transporte, la política de devolución en caso de que no estemos conformes con el producto, los periodos de garantía que lógicamente tienen que ser como mínimo los legales. Todo esto debemos de tenerlo en cuenta y además dejar constancia de todos los pasos que vamos dando al efectuar el pedido a la hora de guardar esas condiciones generales de la contratación para evitar que nos podamos encontrar luego con situaciones que no hemos conocido y no deseamos. Cuestiones tan básicas como, por ejemplo, los medios de pago, tenerlas muy en cuenta para hacerlo siempre dentro de un entorno seguro y evitando posibles riesgos. Nosotros recomendamos utilizar sobre todo tarjetas recargables, más que nuestras tarjetas de crédito de débito habituales para evitar que nuestros datos puedan caer en malas manos y, desde luego, no hacer nunca transferencias bancarias, salvo que sea un vendedor de muy, muy reconocida confianza. Es decir, realmente tener en cuenta estos factores porque van a ser fundamentales a la hora de tener una buena experiencia de compra y evitar posibles fraudes. Ustedes también ponen el acento para que los consumidores nos fijemos también en los precios y no nos dejemos llevar por las promociones como, por ejemplo, el Black Friday, el Cyber Monday y otras jornadas de promociones o bajos precios que prevén que sean así, pero que en muchos casos ustedes han detectado que incluso han aumentado el precio en esos días. Pues sí, cuando hablamos de ventas promocionales como puede ser el Black Friday hay que tener en cuenta que tienen que ser productos que hayan estado a la venta al menos durante 30 días antes de que se realicen estas promociones, estas rebajas. Nosotros tenemos liberalizados ahora mismo los periodos de rebaja, pero no tenemos liberalizado el concepto de rebaja. Es necesario que ese producto no sea un producto fabricado de proceso para rebajas, tiene que haber estado 30 días al menos y tenemos que saber que el precio que nos tienen que dar como precio anterior es el más bajo que tuviera el producto durante los 30 días anteriores y el precio rebajado tiene que ser inferior a ese. ¿Qué es lo que nos hemos encontrado? Pues que se producen alzas artificiosas de los precios a lo largo de esos 30 días para luego aparentar que realmente se produjo una rebaja que en ocasiones ni siquiera ceda. De hecho, el año pasado testeamos más de 25.000 productos y solamente un 17% realmente suponían una rebaja sobre el precio original del producto, sobre el precio más bajo del producto en esos 30 días. En un 29% de los casos, prácticamente un tercio, el precio era más alto incluso que el más bajo que habían tenido a lo largo de ese mes anterior en el que se supone que no había venta promocional ni ningún tipo de rebaja, lo cual constituye un auténtico fraude al consumidor. Pues tenemos que estar muy atentos en estas fórmulas de compra a través de internet, no dejarnos llevar tampoco por la compra compulsiva fácil de un clic y bueno pues tener en cuenta todas estas cuestiones que como consumidores pues tenemos que tener bien cerradas como dicen para después no defraudarnos con esta compra y también recordar que hay muchos comercios locales que también venden por internet, que son de plena confianza y que también tenemos que comprar a través de internet o de redes sociales pero con estos comercios locales. José Carlos Cutiño, muchísimas gracias por habernos atendido y por acercarnos siempre las recomendaciones de la Organización de Consumidores porque bueno, tenemos que defender nuestros derechos, hay cosas que por la rapidez no tenemos en cuenta y ahí están ustedes para velar también por nuestros intereses. Muchas gracias y buenos días. Bueno pues ya saben, lo dicho, que sí que se aumentan las compras por internet pero que también el pequeño comercio se ha adaptado, las nuevas tecnologías las está aplicando, las ha aplicado para acercarnos y facilitarnos esa compra que está muy bien comprar en plataformas pero que también la facilidad de la compra online la tenemos en el comercio local, en nuestro comercio de cercanía. Y bueno, prácticamente ya entramos en la recta final del programa y desde la Asociación Española de Pediatría avisan o recomiendan que es importante vacunar a nuestros hijos de la gripe y más en esta campaña de invierno en la que este virus convive con el de la COVID-19. Recomiendan que este tipo de vacunación se haga a los menores de entre 6 meses y 5 años de edad. ¿Por qué? Pues porque los síntomas son muy similares a los del coronavirus y al fin y al cabo se determina pues la posible situación en la que se encuentre el pequeño descartando posibilidades. Entonces si lo vacunamos es una buena fórmula para poder descartar otro tipo de enfermedades que presenten como decimos síntomas similares a la de la COVID-19. Por ejemplo, desde el Hospital San Juan Grande, desde su área de pediatría precisamente insisten y aconsejan este tipo de vacunación. Un área de pediatría que está gestionada a través del grupo IHP y saludamos a esta hora de la mañana a su director, Alfonso Carmona, al doctor Alfonso Carmona. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ustedes recomiendan a través también de la Asociación Española de Pediatría que este año más que nunca en esta campaña de invierno vacunemos a nuestros hijos de la vacuna de la gripe para poder diferenciar esos síntomas que puedan presentar con los que pueden convivir actualmente con la del COVID-19. Claro, hombre, que una persona pueda coger el COVID y encima pueda coger la gripe pues no sabemos cómo va a actuar posiblemente la suma de los factores empeore toda la sintomatología y a la inversa. Nosotros desde hace ya muchos años estamos en pro de la vacunación de la gripe a los niños en dos modalidades. Una a todos los niños menores de cinco años, entre seis meses y cinco años y después a todos aquellos niños a partir de los seis años, a todos aquellos niños que tienen una patología, una patología de base sobre todo respiratoria. ¿Por qué intentamos vacunar a los niños menores de cinco años? Porque son los que transmiten la gripe, que no el coronavirus, que son los que transmiten la gripe a sus mayores. Son los mayores días de contagio que hay ahora mismo en todos lados. Esa es una forma de protegernos todos a través de esa vacuna que hacemos a la infancia. Esto es una recomendación de la Sociedad Española de Pediatría. Hoy por hoy las recomendaciones oficiales de la Junta de Andalucía son aquellos niños que tengan patología de base solamente. Aún ustedes amplían esa recomendación a la mayoría, a toda la totalidad de los niños de entre seis meses y cinco años precisamente por la agresividad de contagio de la gripe entre estos menores y a los mayores. Aparte también para descartar posibles enfermedades que se presenten de manera similar a la de la gripe y que se puedan confundir con otras que no son la gripe pero que se presentan de una manera similar. Más que nada no para cambiar los diagnósticos porque muchas veces las vacunas, sobre todo estas vacunas de la gripe, no son de una eficiencia del 100%, pueden mandar el 90 al 95% y en algunas ocasiones menos. El diagnóstico se hace con la sintomatología y la sintomatología la debe de hacer siempre el médico y con el paciente delante. Eso es lo que de verdad nos hace cambiar el diagnóstico, no en función de que se haya puesto una vacuna o no se haya puesto otra vacuna. Sí, es verdad, porque tenemos por ejemplo la vacuna de la meningitis, que es verdad que cuando un niño viene y sabemos que está bien vacunado de la meningitis, pues nos da mucha tranquilidad, pero aún así no puedes perder nunca de vista que hay personas que por lo que sea la vacuna no le hace suficiente efecto y creyéndote o tranquilizándote que has estado vacunado, pues elimina esa posibilidad diagnóstica y eso siempre sería un error. También ustedes insisten en qué metodología o qué pasos tenemos que seguir los padres a la hora de cuidar a nuestro hijo que pueda estar enfermo de gripe. Insisten en la limpieza de manos, incluso en la puesta de la mascarilla. Sí, mire, hay una cosa bastante llamativa que se ha demostrado en las antípodas en Australia, en Australia este año, que tú sabes que el hemisferio sur va al contrario, claro, la gripe ya pasó por ahí y sí que la gripe ha afectado mucho menos de los años a ese país. Entonces, ¿por qué? Pues hay una cosa muy sencilla y tiene una explicación lógica, no es porque haya habido menos, sino que la gente, la gente y las personas se han protegido más. El tema de la higiene que se ha hecho mucho, se ha hecho viral, el tema de las mascarillas igual se ha hecho viral y el tema de la separación y el mantenimiento de la distancia, esto los niños, los niños lo han aprendido tremendamente bien y hay niños que tú ves que no se quitan la mascarilla ni para jugar al fútbol. Yo creo que esto da imagen de la conciencia que está y esto evidentemente ha hecho que se hayan protegido muchísimo más contra todo tipo de enfermedades, pero las que más llaman la atención en esta época son las resfriados y la gripe. Bueno, pues doctor Carmona, muchas gracias por habernos atendido. Queríamos también insistir en ese mensaje, en esa recomendación de la Asociación Española de Pediatría para que vacunemos a nuestros hijos de entre 6 meses y 5 años de edad para evitar también que confluyan esos dos virus, el de la COVID-19 y el de la gripe, ya sea por ellos mismos y sobre todo por ser transmisores del virus de la gripe. Muchísimas gracias por habernos atendido, muy buenos días. Muchísimas gracias a ti y además lo has captado perfectamente. Muchas gracias. Muchas gracias y así se lo trasladamos a todos ustedes, a todas las personas que nos están viendo en Onda Jerez Televisión y a ustedes también invitarles a que continúen con nosotros ya mañana, bueno, todo el día con la programación de Onda Jerez Televisión, pero que con nosotros, con Jerez al día, a partir de las 10, mañana martes volveremos a estar aquí. Por cierto, hoy 16 de noviembre se celebra el Día Internacional para la Tolerancia. Nos vamos a hacer eco, ya eso será mañana, de una plataforma que se llama Héroes de Hoy, se dedican a publicar cortometrajes siempre desde un punto de vista social, en defensa de los derechos, en defensa de la igualdad. Y hoy se estrena en esta plataforma un cortometraje basado en los derechos de igualdad del colectivo LGTBI. Todo de esto vamos a hablar mañana martes día 17, además de otros muchos contenidos que tenemos preparados para ustedes. Hasta mañana, que pasen un feliz día y cuídense. Adiós. 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 Adiós.